Continuamos las decisiones y las repercusiones a partir de la guerra en Ucrania. Tanto Estados Unidos como Gran Bretaña decidieron suspender, prohibir la importación de gas, también de petróleo y de carbón desde Rusia. Estado de situación y ya analizamos. De esta manera el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba que debido a la invasión de Rusia a Ucrania dejará de importar petróleo ruso. Lo que ha hecho ha mantenido alto los precios del crudo, pero no es que ha tenido un gran giro en lo que hace a la geopolítica, por lo menos por estos días, ya que Estados Unidos no es un gran comprador de petróleo ruso. Importa menos de 500.000 barriles por día, menos del 3% de las importaciones de petróleo de Estados Unidos provienen de Rusia. No es un gran impacto, es más un golpe geopolítico que otra cosa. El cambio sustancial sería realmente si Europa tomara la decisión de comprar energía, gas y petróleo desde Rusia. Cosa que no puede hacer y Putin eso lo tiene bien claro. No puede ocurrir bajo ningún punto de vista, de hecho salió la canciller alemana, la canciller no, la ministra de las relaciones exteriores a decir, si nosotros hacemos esta medida, en 3 semanas se estarían apagando las luces de las casas. El 40% del gas de Europa proviene de Rusia. Es imposible cortar ese suministro de un día para el otro. Esta situación plantea un escenario impensado, en donde Estados Unidos produzca un acercamiento hacia Venezuela para que los provea de petróleo. La voluntad de Estados Unidos, de los principios vamos a llamar, que ante la crisis con Rusia está buscando aliados donde antes eran enemigos, hace poco tiempo. De hecho la diplomacia de Donald Trump no fue en base a guerras como es históricamente Estados Unidos, sino que estableció un sistema de diplomacia en base a sanciones. Que él congeló la posibilidad de Venezuela de comercializar su crudo en el exterior, lo cual hizo derrumbar su producción de un millón de barriles por día a menos de 500.000. Hoy se encuentra alrededor en 600.000 barriles.